Bueno, estoy lista, ¿nos podemos ir? Ay, por favor, Renata, vámonos, que voy a llegar tarde. ¿A dónde, no, no? Al retoque, querida, al retoque. O sea, ¿tú quieres que yo te lleve el cirujano en plástico ahorita, en este momento? O sea, ¿tú te vas a operar ya? Ya, 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 ya. A ver, ¿cuál es el chiste? ¿Ah? Si yo no le veo lo gracioso a envejecer. Lo único bueno es que tengo el dinero con que hacerme un cariñito en la cara. Maite, por favor, no te lo vayas a contar a nadie, porque este tipo de cosas se hacen en el absoluto silencio. Pues no, sí, relájate, tranquila, mira, yo... Bueno, por favor, pa, unos renata que llego tarde, ¿verdad? Vamos, que Enrique es puntual, puntual como los gringos. Yo creo que vas a tener que manejar todo el coche. ¿Yo? Mira, ¿quieres que maneje tu coche nuevo? Sí. Ay, qué padre, va. Sí, va, va, va. Mami, ¿por qué estás triste? Ajá, mi amor. Ay, qué rico abrazo. Sabes, mamá va a necesitar dos o tres abrazos de estos y un beso bien grande, porque está un poquito triste. Mami, ¿por qué lloras? No, pero nada, mi amor. Ya se me va a pasar, sí. Mejor ayúdame a revisar esta caja con cosas muy viejas. Sí. Bien. Mami, ¿qué es esto? A ver. ¿Qué es esto de tener? Ay, ya sé lo que tiene. Gracias, mi amor. Me diste una gran idea. Ahorita le doy eso, sí. Ay, Cristóbal, tú no sabes lo que pasa. Mira, cuando yo iba saliendo de la casa con las niñas para la fiesta, me encontré con Esteban. Y me preguntó por la camioneta, me preguntó que de quién era. Yo no sé ni qué le dije. ¿Y las niñas? Ay, mira, no, recíbeme las llaves. Las niñas yo las llevé a la fiesta y ahora las recojo en un taxi. ¿Por qué? No, no. Recíbeme las llaves, Cristóbal, por lo que más quieras. Está bien. Si quieres, te recibo el carro. Pero yo te llevo a la fiesta. Mira que deja Manuela y de todas maneras tengo que ir a buscarla. Anda, ven. No te preocupes. Pues, pues, vamos por las niñas. Además, necesito de tu ayuda. ¿Que yo te ayude en qué? Es que estoy acomodando las cosas acá en la casa y necesito que me des tu opinión. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó? Ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba. ¿Acá abajo? Sí, sí. Mejor te sientas, Cristóbal. Vamos. Ay, ya. Cuidado. A ver qué es. Déjame que ver. Estoy poniendo viejo. Ya no puedo cambiar ni los cuadros porque me da un lumbado. Ay, qué viejito. A ver, viejito, déjame ver. Aquí dices, ¿no? Sí, le doy mucho. Estás muy tenso, Cristóbal. ¿Y es? ¿No tienes un antiinflamatorio? Acá no creo que haya. Ay, Dios. ¿Una crema? ¿Una crema? ¿Es que acaso me vas a hacer un masaje? Sin vergüenza. Sin vergüenza. Oye, qué tráfico tan reprimible. ¿Cadio está peor? Mamá, mamá, mamá. El médico te dijo muy bien que si no dejas de fumar, no te va a esperar. Ay, nena. Los médicos son tan exagerados. Eso es cierto, Silvia, pero a veces tienes razón, es mejor que no juegue. Linda, ¿quién te pidió tu opinión? No, es que si los médicos no lo asustaran a uno de vez en cuando, no tendrían ni un solo cliente. Bueno, X, X, pero no aprendes el cigarro de nada. No, no, por favor, linda. Tú sabes que a mí me ponen muy nerviosa esto de las cirugías y no se supo calmar los nervios. Entiéndeme. ¿Qué te pasó, Julián? ¿Qué nos pasó? ¿Sí? Mi amor, ¿puedo pasar? Sí, sí, Rafa, pasa. Mi amor, qué pena molestarte, pero es que llamaron de la escuela. Estás atrasada con los pagos. Ay, perdón, Rafa, se me debe de haber olvidado. No, no, pero ¿en qué quedamos? Te dije que yo me haría cargo de eso. Ay, sí, pero eso no es tu obligación, no son tus hijos. No. ¿Y al paso que vamos? ¿Al paso que vamos qué? Nada, Paloma, nada, nada, olvídalo. Yo no me quiero pelear contigo, ya nos peleamos por las fotografías, no he querido tener otra discusión, de verdad. No, mamá, perdón. Tú eres un hombre maravilloso. A mí me hubiera encantado conocerte antes que a Julián. Pero no fue así. Y yo tengo dos hijos y un ex marido. Y esa es mi carga de todos los días. Tú no tienes por qué hacerte cargo de eso. Sí, no. Y menos si tú no quieres. ¿Qué quieres decir? ¿Que yo quiero dejarte fuera de mis cosas, de mi vida? Mi amor, pero estamos viviendo juntos. Sí, viviendo juntos. Pero hay mucha diferencia entre eso y ser una familia. Y nosotros no somos una familia, Paloma. Tú estás aparte con tus hijos. Yo solo soy el novio de la madre. Así es como me siento. El cielo se desmayó porque ya no estás. Mi llama se apaga porque es verdad que el amor que no jurabas. Ese amor era mi trampa, era mi trampa. Ay, yo no puedo creer que mi mamá sea tan irresponsable, Maite. Es que ni siquiera, ni siquiera ahorita que está a punto de operarse le ha dejado de fumar. Ahí está, claro. En la puerta de la clínica se mandó el último cigarro. ¿Tú puedes creer? Ya, bueno, si quieres voy por ella. No, no, no. No, no. Quédate aquí conmigo. Aquí estoy, Enrique. Salió un momento al baño. ¿Y qué? ¿Ya está todo listo? ¿Me vas a ingresar ahora mismo? No, no, no. Espera un momento. Creo que no voy a poder operarte. ¿Qué, qué? Lo que escuchaste. No te voy a poder operar porque estabas fumando. ¿Fumando yo, Enrique? ¿En qué quedamos? Te dije que tenías que dejar de fumar para poder operarte. Lo siento, pero la cirugía y el cigarro son incompatibles. Enrique, por favor, no se está en exagerado. Silvia, yo fui muy claro al explicarte que a tu edad el cigarro eleva los riesgos de la operación. No permite una coagulación adecuada y hasta te puede ocasionar un infarto cardíaco. Tú misma me dijiste que ibas a dejar de fumar porque te fumabas una cajetilla diaria. ¿No? En primer lugar, no me vuelvas a repetir eso de a tu edad. Teniendo en cuenta que precisamente por eso es que estoy aquí. Es que lo considero francamente un ataque psicológico. Disculpa, no fue mi intención. Tranquila. Y en segundo lugar, ahórrate tus sermones porque yo no me he fumado un cigarro hace meses. Sí, la que venía fumando como una desesperada era Renata. Sí, ella fue. ¿Qué? Pregúntale, si no me crees, pregúntale a ella. ¿Mamá? 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 Mi amor, te he dicho que ese vicio es horrible. Que lo dejes. Mira los problemas que me metes. Te lo juro, ella venía fumando como una desesperada. Es que fuma como una chimenea. Nos dejó las ropas pasadas y arriba todas. Renata, esto es muy importante. ¿Has visto a tu mamá fumar? Pues sí, no, no, ella, ella no, no, no fuma. No fuma, no, no toma, no, no baila pegado, ¿verdad, mamá? Sin detalles, linda. ¿Viste? ¿Viste? La que venía fumando como una desesperada en el carro era Renata. Acércate, bolí la ropa. Está que apesta. Bueno, vamos a hacer unos exámenes de rigor. Si no hay ningún problema, te puedo operar. ¿Estamos? Ay. Lo siento. No. No.